Su nombre es Enrique Bardales Romero, tiene 36 años, es padre de tres hijos y hoy necesita de nuestra ayuda ya que sufre de tres enfermedades crónicas como son la diabetes, osteoporosis y cálculo renal en uno de sus riñones. Postrado en su casa ubicada en el pasaje Unión 118 de la organización Belaunde, parte baja de Tarapoto, nos contó que es diabético desde hace cuatro años y que las otras dos enfermedades lo viene sufriendo desde hace cuatro meses, los cuales no le permiten caminar muy bien. Yo, la enfermedad que tengo es una de mis diabetes, el otro es que tengo cálculo de los riñones, un lado y un lado está inflamado y más mi osteoporosis. ¿Cuánto tiempo ya vives con esta enfermedad? Con la diabetes casi cuatro años ya, pero con este dolor será cinco meses por ahí. ¿Y la osteoporosis? Está amigo, juntos con los cálculos. ¿Qué es lo que siente usted en el momento de que cada día va avanzando? Siento ardor en mis pies, no me deja caminar. Hace poco a poco he perdido la caminada. Es lo que más me duele a mí, el ardor. ¿Esos dolores son constantes en tu cuerpo? Sí, constantes. ¿Y esos dolores con qué los estás haciendo? No me lo frota con sábila, sábila, pastillas, ampollas, pero no siente que me hace. ¿No ves que te cura eso? No. Bardales Romero señaló que necesita el apoyo económico de la población para comprar los medicamentos que le permitan aliviar los dolores que siente, ya que actualmente no cuenta con un trabajo. Lo que necesito es de la población a ver si me apoya con un granito de arena, para poder solventar los gastos. Porque ahorita me encuentro sin trabajo, ya más de cuatro meses. Y todo lo que tenía se acabó la platita. ¿Usted también está preocupado porque tienes que mantener a tus hijos? Sí. ¿Cuántos hijos tienes? Tres hijos. ¿Tres hijos? ¿Y a su pareja vio contigo? No, no estamos separados. Estamos separados. ¿También vino usted? ¿Sí, bueno, usted dejaba ya así? Sí, casualmente cuando estaba así medio mal me dejaba. ¿Y a qué tipo de apoyo necesitas? Más que todo... ¿Dinero? Dinero. Algunas cosas, pastillas, para poder calmar el dolor. ¿Qué le pasó, muño? ¿Qué pastillas? Eh... Es una receta que... ¿Usted tiene esa receta? Sí. Ya. Más que todo necesitas dinero para poder comprar tu medicinas. Sí, más que todo. El desesperado padre de familia hizo también un llamado a manos unidas y a la beneficencia pública para que lo visiten y lo puedan apoyar con medicinas y dinero en efectivo. Hago un llamado a todas las entidades, eh, como beneficencia, a manos unidas, eh. A veces pudiera, si tuviera el corazón de querer apoyar a uno. A veces no sabe el dolor que se tiene alguna persona. Y está... Eso me aqueja, el dolor más que todo. ¿El dolor es fuerte realmente? Ah, en mis pies son el dolor fuerte. Como estaría ardiendo.